¿Cómo hacemos? ¿Cómo es? Ah, estamos encarnados los dos. Estamos con cuernos, estamos con cuernos, estamos con... Bueno, mirá. Tengo los micrófonos acá atrás, sí, cuidado. Vamos a hacer, este... Vendría a ser como el pase de vedette, pero en realidad es una costadita. ¿Cómo se llama? Una costadita, me gustó. No había una costadita. Pero tenés que hacer, pase con esta, que pase sería ahí, con pie cerrada. Te apoyás acá, y de ahí empujás hacia arriba, hacia atrás, pero no te endereces. Cuidado, Mariela. Dobladita, tipo banana. Tranquila, tranquila. Tipo banana, banana hacia atrás. ¿Sabés por qué le hablo así? Porque cuando trabajé con muchas vedettes, era ponerle nombres. Pollito, la marito, todo para que aprendan. Me encanta, ahora me siento una vedette. La pollita. Vamos a la una. Como una bananita. Como una bananita. Una. No, tu mano, esa tiene que ir en mi mano. Fala que esté atentada. Dos, tres. ¡Ah! ¡Ah! Ahí va. Ahí va. ¡Eso! ¡Soy una banana! Espera. ¿Sigue? ¿Y ahora dónde vamos? ¿Ves? Te digo, te digo, que vos tenés que bailar, porque es la ideal como partener. Tiene un peso ideal. Sí, me encantaría. Vamos. Bailen juntos, bailen juntos. Así la volando. ¿Al bailando? Vamos bailando. Sí. No tenemos nada que hacer, ¿no? Estamos tranquilos. Bueno, no, pero me encanta. Yo cada vez que vengas voy a tener algo preparado. Pero me encantaría irme a tu estudio, tirarme así en el colchón ese. Hacer cosas así. Esos taxtras que trajeron que tienen... Mirá, Mirá. Mirá, Mirá. Mirá, Mirá. Mirá, Mirá. Mirá, Mirá. Mirá, Mirá. Muy bien. Muy bien. Claro, ese brazo quedó rimán. No, pero ahí yo te dije, cuando le dije soltana, lo soltaste. Ah, ahí. Ahí era todo que soltaste. Ahí lo soltaste. Ahí, ahí me saqué. Perfecto. Final, final. Una banana perfecta. Mirá. Mirá, mirá la línea. Mirá, Mariana. Mirá, Mariana.